Música Nicole Huber Nicole Huber Con mucha actitud, adueñándose del centro de basarela Belleza Forte Sorte, carisma Y sobre todas las cosas Mucha actitud, vamos a decirte ¿No pueden ir todas? No sé, señora Gloria, pueden ir todas Son hermosas todas Y por eso vamos a enviar a todas Pero todas, a todos los concursos ¡Epa! ¡Wow! Luciéndose, Chico Huber Candidata número 6, con nosotros, Alexander I know for sure that I'm getting over to you I know that everything's gonna feel Candidata número 5, con nosotros, Nicole Huber ¡Wow! ¡Burusu Vera! Regia Federico Vera Nuestra candidata número 5, Nicole Huber Federico Riera Curusu Vera ¡Wow! ¡Qué vestido acá, Salvador! Se lució como todos los demás, la verdad Y hay que tener garbo para lucir ese vestido ¡Cómo lo tiene Nicole Huber! ¡Qué vestido! ¡Cuántas horas de gimnasio! ¿Cómo reacciona el estímulo? La candidata número 5, Nicole Huber Los gritos están allí Sí, qué divertido todo Aún tenemos más bellezas, Mili Candidata número 6, con nosotros También muy hermosa Vamos a Nicole Huber Adelante, por favor A ver, ¿cuál, cuál, cuál? La pregunta la hizo Guillermo Cortés ¡Epa! Si las palabras... Escuchá bien, Nicole Si las palabras en el diccionario Estuvieran ordenadas por importancia ¿Cuál sería la primera? Buenas noches a todos Al jurado, a la gente presente Y a mi familia que me vino a ver Y por supuesto a todos los que están viendo A todos los televidentes Yo creo que es obvio Y todos pensamos en la misma palabra Que es el amor Y por supuesto, es por algo Yo creo que el amor es lo que Los que nos mueve a cada uno Día a día, segundo a segundo Es el mirar a una persona que uno ama El estar con los amigos, con la familia Es el luchar por nuestros deseos El amor es Cuando uno siente amor por uno mismo Por los demás Uno encuentra la felicidad Uno encuentra el respeto, la integridad Y yo creo que esa es la palabra universal La más importante de todas En cada uno de nuestros corazones Muchas gracias Aplausos para Nicole Kuber Gracias Nicole Ahora llamamos a Alexandra Títulos de belleza Ahora Miss Internacional Paraguay Este título y la corona según el jurado Va para, repito Miss Internacional Paraguay Es la señorita Nicole Kuber Hermosa mujer, bellísima Nicole Kuber Estefi le entrega Estefi Stegman Que fue en Miss Internacional El año pasado Y bueno Aplausos para Nicole Kuber Por favor Y bueno Si se adelantan por favor Fiorella y Eggman Gracias Gracias